Recuerdo cuando todo cambió, las inundaciones, las tormentas, los incendios. Había gente muriendo en las calles. Las corporaciones nos dieron soluciones. Un mundo mejor. Y les dimos la bienvenida a nuestras vidas. Pero las leyes de la naturaleza no están destinadas a romperse. Necesitamos saber qué esconden. ¡Suscríbete al canal! ¿Encontró las respuestas que buscaba? ¿Agento Dahr? Todavía no. Es solo el comienzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!